Vamos, que hay unos ejercicios muy interesantes, sencillos, pero que nos pueden ayudar incluso para fortalecer nuestro corazón. Doctor Shank, bienvenido. Hola, doctor. Bienvenido. Hola, doctor. Vimos en una de sus publicaciones en redes sociales que moviendo las manos equivale como si corriéramos una hora. ¿Es verdad, doctor? Así es correcto. ¿Cómo es el ejercicio? Hacemos así, con ambas manos. Sí. Y vamos a... podemos escuchar la música mientras... A ver, pero primero ponemos cuál es el movimiento y ahorita le soltamos la música. Es así. Muy sencillo. Cualquier persona puede hacer... Cerrar, cerrar, abrir. Cerrar, cerrar, abrir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué funciona, doctor? Ayuda para la circulación de todo el cuerpo, para las personas que tienen manos, pies fríos, con ese ejercicio, después de 100 veces ya empiezan a sudar. ¿100 veces? 100 veces. ¿Todos los días o 100 veces a lo largo del día? O sea, es decir, ¿continuas? Ajá. ¿Continuas? ¿Tiene que ser 100 veces continuas? Continua. ¿Y luego diario? Diario, sí. Y después de un tiempo ya va a sentir su cuerpo que tiene un cambio. Bueno, tenemos la música. Pon la música y la hacemos todos juntos, compañeros. ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tal, Pato? Muy bien. Es mi nuevo gimnasio. ¡Guau! Yo siento que ya se me levantaron las bombas. Siento que me estoy firmeando, mi Cerch. Ya lo adopté. Está bueno, doctor. Yo no siento preguntarle al doctor, Cerch. ¿Los anillos, las pulseras, algo interfiere? No. No, no importa. Doctor, ¿la posición? Si estoy parada, o sea, ¿tengo que estar parada o puedo estar acostada, sentada? Con cualquier posición está bien. Ah, mire. Por otra pregunta. Esto ayuda, obviamente, si corrieras a nivel de circulación de sangre. No te va a crecer el músculo porque no saliste a correr. Luego, después de 100 veces, vamos a ascender aquí, el brazo, el músculo. Si lo hago acostada, la pierna, no me va a crecer el músculo. Nada más me va a ayudar la circulación. Sí. Mientras no hay riesgo porque el corazón no está corriendo muy rápido. Eso es verdad. Hay mucha gente que cae y muerde en los maratones. Doctor, ¿en esta posición con las palmas hacia arriba es correcto o podemos voltear? Es lo mismo. Es lo mismo. Por eso, este ejercicio es muy accesible y lo puedes hacer cuando quieras y donde sea. Muy bien. Bueno, ahí está. Este es un ejercicio para el corazón. Ahora, tenemos un segundo ejercicio que usted nos va a enseñar, que es cómo levantar nuestra energía. Este ejercicio es muy interesante. Vamos a poner derecho con dos brazos. Y ese ejercicio sí tenemos que hacer parados. Es así. Levantamos las puntas de los pies. Levantamos puntos de pies. De preferencia con zapato de piso, descalzo, porque con tacones está costando un poquito. El equilibrio. Exacto. Oye, doctor, cuéntanos los beneficios para este. Este es, podemos imaginar a las plantas, los flores, cuando en la mañana frente del sol, ¿qué quiere? Quiere crecer. Y por medicina tradicional china, la energía del riñón empieza desde los pies. Por eso, levantamos pies y brazos hacia arriba. Ah, es lo más arriba que puedas. Es lo más arriba que puedas. Ahí está el esfuerzo. Cuidado con las lámparas, cristal. Ya estoy sintiendo. Y entonces, ¿estas cuántas repeticiones, doctor? De lo que pueda, pero de sugerencia también, cien veces. Cien veces. O sea, ya estamos cien veces en el movimiento de las manos, Patricio, y cien veces en el movimiento de los brazos y las piernas. No voy a crecer más, ¿verdad? Necesito no crecer más. No crecer. No. Igual lo puedo hacer. Lo que va a crecer es su energía. Eso. Y de inmediato se siente, Sergio. Lo de las manos, lo sentías en los antebrazos, lo de las piernas, sí. La temperatura del cuerpo incluso cambia. Te sientes lo calorecito. Es real, es real. Y en la mañana, de repente, amanecemos todavía dormidos o bajoneados. Y este movimiento te hace como, no sé, es como un clavado, ¿no? Para empezar tu día. Ahora, entre mejor energía tengamos, no solamente para levantarnos, también ayuda a nuestro sistema inmunológico. Así es, ¿no? Así es. Doctor, hay un tercero. Bueno, de pronto tenemos una mala alimentación, de pronto no nos movemos demasiado y estamos estreñidos. Nos cuesta trabajo ir al baño. ¿Cuál es el ejercicio que trae? El ejercicio que vamos a hacer es con dedo índice, mano izquierda. Y vamos a empujar hacia afuera. Y ese ejercicio es muy funcional. ¿Es de ladito, doctor, o de frente? No, así de lado. Ya vi. Y tienes que tener papel de baño preparado. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, cuando lo hagamos hay que tener ya el rollo de papel aquí en ladito. Sí. Porque a veces es muy rápido para que te da ganas de baño. A ver, explícanos por qué esto funciona para ir al baño. Sabemos que en nuestro cuerpo tenemos canales de energía y aquí es final de ganar de energía del intestino. Ok. Entonces, lo empujamos hacia afuera. Es como si fuera estimular todo el intestino. Más lo que podemos hacer entre las 5 a las 7 de la mañana, que es hora de trabajar de ganar de energía del intestino grueso. Hay que levantarse. Cuando nos levantemos, al despertar, hacerlo. Ah, sí. Súper buen tip. Tal vez ya te da prisa para ir. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Muchas personas después de 20, 30 veces, ya quieren ir al baño. Pero si tienen estreñimiento crónico por más tiempo, tal vez tienen que hacer más veces. ¿100? Hasta 57. ¿Sí? Sí. Vale, voy por las 100. Pues ahí está, es el doctor Shango. Un aplauso, grupo. ¡No, doctor, gracias! Sí, sí, doctor. Muy buenos días.